No puedo soportar, no puedo sustentar opresión de fortaleza, está bien, ¿entendido? Es un clube así, cuando el momento está en gol, cuando está en gol, hay presión, hay jugadores, van a sustentar opresión, van a sustentar opresión, o tercero, o por Marcelo también y por la diretería, son personas serias, o trabajadoras, están todos días un clube, yo estoy entrenando, están ahí, ¿entendido? Yo necesito de vos, necesitamos de vos, cuando cerramos un pase, necesito de cada un de vos, que vos se transmita, sí, a la gente que esté a un lado, en este momento, cuando también me dicen, cuando llegué aquí a Fortaleza, o 8 años, o sin poder hacer el ascenso, 8 años, sí, o momentos fin, sí, o torpedor de Fortaleza, abraza, lentamente, corre, como digo, chinga, aceptamos, acepto, sí, estamos ruidos, llevamos mucho mal, mucho ruidos con la Bahía, es una vergonha, estoy agargoniado también, vamos, sí, tenemos que confiar, y tenemos que confiar, poseen todos, y todos no se poseen, abracen, sí, todos juntos ahora, sí, vamos a cobrar aquí, entre nos, sí.